Impresionantes acrobacias al ritmo del tango. Los participantes del Mundial de Tango en la variante escenario se lucieron el jueves ante unas 10.000 personas que observaban sin quitar ojo este espectáculo. Pero de entre todos fue una pareja de argentinos en la que se llevó el primer puesto. Uno lo sueña, lo duerme, lo come, lo vive, pero no se imagina ese momento. No se imagina ganarlo. El tango escenario es una variante más acrobática y coreográfica de la tradicional danza, cuya belleza no deja indiferente a nadie.